Esta es la historia de una idea, una idea que fue creciendo y se convirtió en una flama. Así nació Santander hace más de 150 años y ahora es el banco con más sucursales en el mundo. Pero más que el éxito, lo que nos hace grandes, son los grandes retos que hemos superado juntos. Santander ha atravesado dos guerras mundiales, una guerra civil y la gran depresión del 29. Y de todo esto, salimos más fuertes y con más sabiduría para enfrentar el siguiente reto. No por nada somos el banco internacional que mejor superó la reciente turbulencia financiera. Y en México, somos el tercer grupo financiero del país calificado como el mejor banco por la revista Euromoney. Ese es el espíritu Santander y por eso, la flama es nuestro símbolo. Nuestro banco está hecho de hombres y mujeres que llevan la flama dentro. Esa flama es la que nos levanta más temprano y nos mantiene despiertos hasta cumplir nuestras metas. Esa flama es la que ha hecho posible lograr los objetivos de la banca comercial en 2010 como lo son. El habernos convertido en el mejor banco hipotecario. Haber lanzado con éxito el proyecto Premier. Haber puesto en marcha un verdadero modelo de negocio multicanal para el segmento preferente. Ser el mejor banco en crecimiento de negocio de empresas y pymes. Crecer exitosamente en nómina. Ser el mejor país del grupo en seguros. Y sobre todo, seguir consolidando un grupo de profesionales excepcional. 2011 trae consigo nuevos retos. Todos ellos sabremos de superarlos como lo hemos hecho en el pasado. Y desde luego, ningún reto es más grande que el que un hombre o una mujer que llevan la flama dentro pueden conseguir. Levántate. Ponte de pie. Cree en tu potencial y mantén viva la flama. Eso es lo que hay que transmitir a nuestros compañeros, familia, amigos y desde luego, a nuestros clientes. Si sientes esa flama dentro de ti, eres del equipo Santander. Santander. El valor de las ideas.